Esto pasa a Río Gallegos de tirar la pelota de la tribuna y que no vuelva más Y que la pinche la pelota Está claro eso, me parece que si no... Salute, felicidades No va a pasar nada Saluten, saluten, saluten Por los viajeros Por que lleguen bien Yo muero por ver las fotos que van a dar el domingo ¿Cuántas son? ¿250? No, ahí los... Vamos, vamos, tú puedes Bueno, vamos, que te puedes Tiro de la...